Bienvenidos a END Noticias. En informaciones nacionales, Ban Ki-moon llegará este martes a Nicaragua. El secretario general de la ONU se reunirá con el presidente Daniel Ortega y ministros del gobierno y visitará el parque eólico Camilo Ortega en Río. El general del ejército Julio César Avilés aseguró que no existen grupos armados en el país. El jefe militar consideró que el asesinato a simpatizantes sandinistas el 19 de julio fue un acto meramente criminal. En deportes, un juez rechazó la solicitud de archivar la acusación de fraude fiscal contra Lionel Messi. El futbolista del Barcelona queda a las puertas de ir a un juicio junto a su padre por tres delitos contra hacienda. En internacionales, Israel aseguró que los últimos ataques en Gaza fueron disparados desde la propia franja. En un comunicado informaron que los bombardeos a un hospital y un campo de refugiados se debieron a cohetes fallidos disparados por Hamas. Y en fama, el cantante de One Direction, Sayan Malik, se mostró a favor de Palestina a través de las redes sociales. El músico de familia musulmana recibió amenazas luego de escribir Palestina Libre en su Twitter. Para esta y otras informaciones, visite nuestra página elnuevodiario.com.ni y nuestras redes sociales.